Hola gente, es Pacheto, el día de un nuevo video para el canal de Minecraft al desnudo Lo pensé bien, lo volví a pensar y bueno, el capítulo anterior fue totalmente un desastre Pero no importa, lo importante es que seamos felices y comamos lombrices Y voy a subir un video pues el domingo también El sábado si como que lo voy a descansar o de pronto lo intercalo O igual subo video toda la semana, no sé, ya lo veremos Bueno, en el capítulo de hoy que tengo unas ganas de grabar a pesar de mi terrible depresión Por lo que ocurrió en el capítulo anterior que perdimos todo absurdamente Pienso hacer una cosa y es secuestrarme unos aldeanos Pues para quitar mi oscura y triste soledad Y también conseguir arena porque ya saben que quiero hacer un biodomo ahí Y pues quiero prepararlo bien suculento De resto no he hecho ningún cambio, lo está tal cual dejamos en el capítulo anterior Que fue, uff, muy triste A ver si recuerdo para donde estaba el desierto El desierto está en las coordenadas 800, o sea, sería para allá Listo, ya sepan de que es el desierto Entonces sí, la casa aún no quiero continuarla Porque quiero hacerle un techado pero necesito muchos materiales Entonces voy a esperar un tiempito a que crezcan todos los árboles Y recolectando madera, así como hemos hecho anteriormente para la construcción de la casa Desearles a todos feliz año Así con antelación Porque ya estamos, ya que es 28 de diciembre Ya estamos a un pelo De que sea navidad O sea, hay que disfrutarlo con la familia Estar todos juntitos Comiendo perdices Como gente gorda ¿Por qué? Porque esa es la felicidad Otra cosa que informar Es que ya tengo como establecido en mi cabeza Un pequeño horario De lo que quiero hacer con el canal Acá no habrá Una abeja negra Hablando de eso Mister Okobi Dios, pinche escudo de las cagadas No me sirvió No me protegió mi vida Antes morí Morí más absurdamente Por ese pinche escudo Porque me sentí confiado y poderoso Y en realidad me equivoqué Bueno, en realidad también es culpa de que yo sea un poquito manco Pero estando aquí Hay que aprobar ¡No! ¡Mames, güey! ¡No mames! 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 Bueno El día de ayer nos fue del culo Hoy Lo veo positivo las cosas Las veo Llenas de sabrosura ¿Un spawn? Ah, bueno No lo voy a dañar ¡Oh! ¡Oh! Soy tan feliz como un niño ¡Gordensen! Todo Todito me lo llevo Bueno, carne de zumbigües no Pero el resto todo me lo llevo Literal ¡Una montura! ¡Una montura! Vamos a poder tener un caballo Protección 4 ¡Uy! Para una pecherita Y acá ya Este lugar Lo voy a dejar acá Porque no sé si en esta Si alguien sabe si en esta versión puedo robarme Los spawn Dígamelo Para poder yo tener Una Una granja de experiencia No El capítulo El capítulo El capítulo Acaba de llegar al punto más alto Que épico Que épico Y yo que pensaba No Voy 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 Por los aldeanos Así bien Tranquilongo Sin preocupaciones No Vamos bien O sea El capítulo va bien Ahora tengo miedo Tengo miedo De lo que ocurra Transcurso del capítulo Aún tenemos 25 20 minutos Para no cagarla Es que cagarla es muy Muy mío Así que vamos a hacerlo Tranquilos Sabrosos Suculentos Uy no puedo creer que haya un spawn O sea ¿Cuál es la probabilidad De que se genere un spawn Así De la nada Justo en ese punto No No lo puedo No lo puedo creer Eso sí Eso sí de verdad Que es epiquísimo ¿Cuánto de iron? Ya tenemos 11 iron Pues Debería aprovechar O sea Es que no me lo creo Es que literal No me lo creo Voy a coger ese carbón Ya es de noche Y no traje una cama ¿Pero tengo lana? No No tengo suficiente lana Yo creo que por ahora Me voy a quedar acá En esta cueva Hasta que amanezca Porque no No pienso arriesgarme A perder Todo otra vez Entonces voy a aprovechar Para conseguir materiales Espero y aspiro Que no me salga Un puto creeper Por la espalda Como siempre No es que no me lo creo ¿Será que por acá atrás Hay algo? No Por acá atrás no hay nada Aquí atrás no hay nada Obviamente aquí atrás no hay nada No es que la verdad O sea Hoy Hoy Dios mío Hoy me acabo de hacer pipí Ustedes no lo saben Pero me acabo de hacer pipí Impresionante No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que yo tenga tanta suerte El día de hoy Tampoco me la voy a jugar Pero Voy a ir mirando Por acá no hay nada Lo que más me interesa Es conseguir ahorita Es puro 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 y delicioso Iron Para volverme a armar Con Iron Para volver a hacer El pinche escudo Y demás Es que la verdad Yo creo que Creo que De verdad Me he estado oxidando Pero bueno Lo importante es que Ustedes están aquí conmigo Para verme Caer Al suelo Estamparme Pero volver a levantarme Como un hombre Como un hombre nuevo Un hombre que dice Libertad Si ya Ya perdí la razón ¿Cuánto duran las noches En Minecraft? Un minuto Dos minutos No sé No Nunca he hecho el cálculo ¿Saben qué debería hacer? Ah verdad Que perdí todo el oro Que hice en una excavación Y voy a decir Que hace un reloj Pero acabo de recordar Que Que cosas tristes Han pasado Aprovechando Voy a coger Toda la piedra Que pueda Uy Que lagazo Me acaba de meter Afuera no hay nada Creo que hasta ahorita Empezó la noche Entonces voy por acá Con algo de suerte Encuentro una Una mina Que eso ya O sea Se imaginan que Ya con eso Ya Ya me caso O sea ya corono Sería reaspero Y yo que solo quería Coger un poco de arena Traerme a los dos A unos dos aldeanos Y sale Sale pa pintura Pero bueno Ya empiezo a ubicarme Más en el mapa Entonces Nada más que decir Ah bueno Cosas que reportar Eh Cosas que reportar Encontré un juego Que espero que les guste No sé si lo voy a traer El lunes O lo voy a traer El miércoles Porque esos son los días Que subo video editado Que me pareció Divertidísimo 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 Porque lo estuve probando O sea se ve que es bien absurdo Y entonces quiero Quiero probar Como nos va con ese juego Espero que a ustedes les guste No les puedo decir Aun cual es Porque quiero Quiero crear El hype El Oh Mega negro Va a subir un video Bueno aunque en realidad Nunca me gusta que me digan Mega pero Prefiero que me digan David O el sensual Cualquiera de esas dos Está bien para mi Por cierto Un saludo a Miguel Cornejo Que se me olvidó Saludarlo Las pasadas Que era Marlon Y no era Miguel Cornejo También a Sepirón Tipo Eres sensual ¿Esto me lo puedo llevar? ¿Cómo me lo puedo llevar? Pues útil útil No veo para qué Pero me lo llevo De todas maneras Creo que Que el man Me está siguiendo En todos los videos Entonces se lo agradezco mucho Creo que es Un tipazo Es un tipazo Entonces Un saludo sensual No sé si esta noche Voy a acabar ya ¿Cuánto más faltará? Pero no me voy a arriesgar A que me maten Y menos que no tengo armadura ¿Dónde más fue que yo vi? Esa piedra la puse yo Ah pues vamos a bajar Por este lado Aprovechando y explorando Un poquito la cueva Tengo miedo De un creeper Y los malditos sonidos De las cuevas Me siguen aterrando Literal Me aterra la idea De que un creeper Me vuelva a matar Por la espalda O sea No sé si ustedes Lo saben No sé si ustedes Lo saben Dudo que lo sepan Pero Los SWAT Están entrenados Para Cubrirse Para cuando disparan Cubrirse Siempre dejando La espada cubierta Contra la pared Para evitar Que no le disparen Por la espalda Hay datos curiosos Hay varios datos curiosos Ah por cierto Saben que estuve haciendo Ayer Ayer sábado Que dije Dije Hoy no quiero hacer Nada así como relevante Dije Voy a ver una película Y saben que película vi Vi la película De recién Evil Dead Nation No sé No sé si la conozcan Ya la película es muy vieja Yo creo que ya los Son los de la vieja escuela La recordaron Que es en un aeropuerto Que Que hay zombies Mejor dicho Es una Que Leon está joven Con eso les digo todo Y Leon ya a estas alturas De la vida Leon ya tiene 50 años Si Quien lo iría El tiempo pasa demasiado rápido Esto si me Me De las cosas que más me aterran Es el pasar del tiempo Creo que Cada vez pasa más rápido Pero bueno Hay que aceptarlo Todos envejeceremos Alguna vez Voy a poner esto acá Por si acaso Todos envejeceremos Alguna vez No Creo que Es parte de Crecer Timmy Entonces si No me la estaba viendo Y en serio Se nota la animación O sea Se nota que En su entonces Pues tenía calidad Pero hoy en día Da un poco de cáncer visual No lo voy a negar La historia sigue siendo buena No sé si lo saben Que es que El virus Usted Que eso ha pasado Como 7 años Después de la Destrucción Raccoon City Hay un científico Pues no El mal no es malo Si al final Bueno no sé No sé A estas alturas Yo creo que Todo el mundo ya se la vio El mal no es malo Si Pero Tampoco es una perita En dulce El desgraciado Se ingital Virus Gevirkin Y pues Vale pito Por cierto Por cierto En muchos porcientos Yo creo que ya habrá amanecido No Cuanto Es que han faltado mucho O será que ya está pasando Es que tengo miedo de salir Podría aprovechar Ah pero no tengo madera Que hago Que hago Podría salir Arriesgarme a coger Una Un esto rápidamente Rápido 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 Corre 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 Aquí El desgraciado Me va a querer matar Va a entrar acá Y me va a querer matar ¿Dónde estás hijo de perra? No 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 Ya nos pasó esto una vez Me voy a quedar acá parado Para no arriesgarme a nada Y voy a construirme Es un maldito Una cremesa crafteo Y un pico Vamos Ay no me ganó No me va a alcanzar Para hacerme un pico Demonios Bueno Déjame un mes a crafteo No me voy a arriesgar ¿Cómo hago? Piensa David Piensa Utiliza tus neuronas Podríamos hacer un horno Y hacer de una vez Un pico de iron Combustible Tenemos Sí Vamos a ser más listos Que el promedio El episodio Está cambiando Por completo Lamento Lamento Porque yo quería Secuestrar a los aldeanos Y regresar Pero el episodio Está cambiando Esto Tienen que decirme Si lo puedo quitar O no lo puedo quitar Eso sí necesito saberlo Porque me urge saberlo Ah bueno Pero a mí ¿Qué me sirve? Bueno Para ganar tiempo Y niveles de experiencia Vamos a comer esto ¿La carne podría aún Provocar chizos O algo así? No No me parece Vamos Tiene que Es que lo siento Que siento que Arriba mío Hay un gentidón Pero ustedes no saben Qué pinche gentidón Hablando de eso Tengo manzanas Manzanas chetas ¿No? Manzana dorada Ah no Una es manzana dorada Y la otra es super manzana dorada Que se hace con bloques de oro Ay que bueno Ya va a amanecer Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Esto sí lo dejo por acá Eh Ya anoté las coordenadas Creo que sí las anoté Sí creo que sí las anoté O no estoy seguro Bueno Va a comer un pollo Y a la de tres Salimos huyendo Hacia el horizonte Ya Hijo de puta Los flechazos Me acabo de comer Toda la boca Ahora vamos a seguir corriendo Si ellos me pretenden atacar El sol los va a matar Eh ¿Qué hora serán en Minecraft? Las dos de la mañana ¿Para dónde vamos? ¿Vamos bien? Sí vamos bien Entonces sí No Decirles que Gracias por Por todo el amor Que les están dando a la serie Me hacen felices Como una lombriz Porque Sé que Sé que Esta serie La La estamos O sea Poquito a poquito He ido cogiendo Más gente Y más gente Que me Que me apoya Y Y eso me hace feliz Entonces Gracias Solo decirles Eso Y gracias por ver la serie Y los demás videos Que subo ¿Sí? Porque pues Es me da alegría Me Me hace feliz Saber que les gusta La serie Hablando De eso 229 Por O sea que es para allá Yo creo que ya me fui Ya me estoy Ah no Allá está la cueva gigante Que casi me mato No Tiene que ser por estos lados Por cierto Me pregunto yo Ah sí Es por acá Uy Cuevote gigante Me pregunto yo Entre mis preguntas Ah por cierto Si recuerdan que yo quería abejas ¿Saben que estuve pensando? En En Conseguí mucho ¿Cómo se llama? Girasoles En el capítulo anterior Entonces Pienso Construir como Un esto artificial De girasoles Y así Pues tener ¿Cómo se llama esto? Tener Eh Pues para atraer a las abejas Tengo un bosque Y si me pongo un montón de girasoles Yo creo que podré Que podré Verga que me voy de jeta ¿Qué podré conseguir? A ver El pueblo Está para allá Si no estoy mal Por estos lados Los conejos Yo recuerdo que el pueblo Estaba para Para uno de estos lados Está Ahorita llegamos al pueblo Cojo toda la arena que pueda Creo que es ese pueblo No Eso es otra duna No leí ¿Dónde carajos está el pueblo? Yo recuerdo que había un pueblo por aquí ¿Se oye por buena dirección? 800 Sí ya se Ah miren Ahí está el pueblo Entonces vamos a secuestrar Un par de aldeanos Y nos vamos a la mierda Porque qué O nos volvemos a casa A ver Un par de aldeanos Si no estoy mal Hay unas cosas que ¿Cómo se llama esto? Hay unas cosas que Que son como mesas de trabajo Que tienen ellos Entonces me voy a llevar Una cama Me llevo esta cama Me llevo la La linterna esta A verdad que necesito Madera ¿No? Me llevo otra cama Necesito Esto también lo llevo Y me voy a llevar Dos aldeanos Pero Necesito Madera Necesito Ah ya hay un árbol Perfecto Con esa madera ya Me doy por feliz Porque ya puedo llevarme A los aldeanos Y antes de llevarme A los aldeanos Voy a coer toda la arena posible Me voy a llevar Esta maderita Bueno El capítulo de hoy Está yéndonos debiendo O sea El universo se ha equilibrado Y nos ha bendecido Con este capítulo Epicísimo Epicísimo Me voy a comer Esta carne Y bueno Voy a coer arena Ah Creo que me Me infectó Voy a coer arena Hasta que se me dañen Las palas Para puestos Aprovechar Que Que es de día Y Voy a dejar la cámara Inventaria Y esto Lo voy a dejar aquí Ya me llenó El inventario Un momentico Y entonces Si Que más les puedo decir Si entonces Me di recién Evil Dead Nation La animación Da asco Bueno no Da asco Pero Tampoco es la gran cosa Aunque saben que Ahora que lo pienso En vez de llevarme A A dos aldeanos Voy a llevar A un aldeano Y llevarme A A Al golen Al golen De hierro Que está ahí Entonces Pues eso estoy pensando Sería útil Llevarme Al golen De hierro Porque Nos protegería La casa Y también Podría causar Explosiones Entonces No si Creo que me lo voy a llevar Puestos a pedir Aquí Acá Bien Bueno Lo triste de esto Es que Acabo de dar cuenta Que no estoy recogiendo Un carajo Que puedo botar Que no me sea útil Esto Esto que Semilla calabaza Semilla remolacho Por cierto A ustedes si les gusta Las remolachas A mi me dan un asco Porque es que Uno va al baño Y No sé si alguien Ha comido remolachas Y una orina rojo Porque tienen Muchas ¿Cómo se llama? Serotonina No me acuerdo No Eso es una hormona Del cerebro Tiene mucha Ay no me acuerdo Cómo se llama Esa hormona Que Que hace que uno Que cambie los pigmentos En la orina Se me olvida el nombre En fin No es una hormona Es una ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama esa vaina? Es una Es una cosa No recuerdo Cómo se llama Esa vaina Bueno Después lo buscaré Por internet Y les traeré el dato Y entonces fue eso Me caga las remolachas Yo recuerdo que era un niño pequeño Y me hacían comer remolachas Y pues yo he espantado Cuando iba al baño Y decía Pero que carajos Me estoy muriendo Pero no Era Era solo la El pigmento Es que tienes un pigmento Que no Que no O sea Como los seres humanos No podemos Digerir la glucosa La beta glucosa Que es la que tienen Las glucosas Como ¿Cómo se llama eso? Como la celulosa Y la celulosa Pues es lo que tienen las plantas Entonces pues eso Es que nosotros No podemos alimentarnos De De corteza de árbol Porque no Nuestro sistema digestivo No está diseñado Para poder digerir eso Entonces pues Por eso es que yo creo que Debe haber un pigmento Que tiene Glucosa Beta O es alfa No creo que es la alfa La que no podemos digerir Y la beta La que si podemos digerir Y bueno Dejando A un lado Mis desvaríos Ahora si Llevo el momento de ¿Qué hora son? Mediodía Estamos a perfecto Me llevo esto Vamos golenzote Y me llevo uno De estos aldeanos Creo que uno puede Construir unas ¿No me las puedo llevar? ¿No? ¿Y a ti? Vamos No, no Creo que no me las puedo llevar ¿Me llevo su golem? Solo que no les importe O de pronto un aldeano Chiquito Si me lo puede secuestrar A verdad Que yo había dicho Que quería robarme Robarme La campana De los aldeanos Donde ¿Dónde hay una mesa De crateo? Vamos Tienes cara de menso Te llamaré Arturo Vamos Arturo Acá hay una mesa De crateo Aprovechando esto ¿Saben qué podría Podría hacer? Llevarme también ¿Dónde está? Acá Me hace un pico de iron Puestos a pedir Y creo que me alcanza Para hacerme una Una ¿Cómo se llama esto? Una Una ¿Cómo se llama esto? Un escudo Si me alcanza Si me alcanza Contesto Mr. Ocomi Contento Mira ya me hice el escudo Que tanto lloran A ver Me llevo esto Tal vez con eso Traiga aldeanos Vámonos Arturo Y ahora Tengo que volver a casa Y esto es para allá Si no estoy mal Es para allá Todo recto Para allá abajo Entonces En último Tengo cama Entonces ya Ya estoy más tranquilo Pensé que los aldeanos Se podían coger con riendas Pero al parecer Pues no ¿Sí o no? Tú dale Él es feliz Yo soy feliz No eres de pocas palabras ¿Cierto? Entonces Voy yendo rápidamente Por acá A ver La que esto se quita Es con el hacha Hablando de eso Aún no tengo idea De qué hacer Contra esos cantos Tal vez haga una Una muralla Si a la antigüita Vamos rápido Vas a rodar Lo más rápido posible Para poder conseguir La ¿Qué es esto? Ay no Es que los bloques A veces me confunden Y creo que son cosas Mágicas y diferentes Pero no En realidad Es simple vaso ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Me llevo el colen O sea ¿Y saben qué debería hacer? Llevarme un caballo Sabiendo que ya tengo La La sexto Yo debería llevarme Un caballito Ay pero este man Si puede nadar Voy a aprovechar Voy a coger Un caballo Y me Voy a coger un caballo Y me Y hago un pequeño corte Mientras los llevo a casa Para que no se haga Tan pesado el episodio Y nos rinda Todo lo que tenemos que hacer Y bueno gente Hemos completado La misión De traer a Arturo Y a este caballo Que me pareció bonito Porque es como peludito Y Ya lo hemos conseguido Por ahora Por ahora Los voy a dejar aquí Amarrados a los dos Ahí Y a ti Por acá Permiso Permiso Caballito Aún no sé cómo llamarlo Ehh Eres sensual Y bueno gente Creo que el capítulo de hoy No pudo haber quedado más alto Ya conseguimos todo Lo que voy a hacer por ahora Es dejar cocinando Todo lo que es el El esta vaina La arena Para hacer el esto Y voy a organizar Los cofres y demás Aquí con Mi bellísimo Azrael Aquí Hola Azrael ¿Cómo estás? Y yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que hayan disfrutado El capítulo de hoy Que nos fue re bien Para otros capítulos Que nos ha ido del culo Hoy nos fue excelente Espero que lo hayan disfrutado mucho Si es así No olviden darle like Compártelo con tus amigos Y suscribirse Dale esa suculenta Campanita Para no perderse nada De mis videos Y nos vemos en la próxima oportunidad Hasta luego Más el top Y Stroken Monkel Nonkel